La mayoría de adaptaciones de videojuegos han tenido problemas, por no decir todas, y cuando digo problemas me refiero a que las películas son horribles de ver queriendo escapar del cine lo más rápido posible. La cinta anunciada hace un tiempo es la adaptación de Minecraft fijada para 2025. Recientes adaptaciones de videojuegos hicieron un gran trabajo aprendiendo varias lecciones, entre ellas esforzarse por ser fiel al material original. La reciente película de Mario Bros se disparó en taquilla consiguiendo un gran éxito y complaciendo a los fans de Mario de todo el mundo. La pregunta que nos planteamos acá es si la película de Mario salvó para siempre a las futuras adaptaciones de videojuegos o si no. Vamos a meternos en el tema. El live action de Super Mario Bros, estrenada en 1992 con el gran Bob Hoskins como el mismísimo fontanero, la actuación del mismo es todo lo que podría destacarse acá. Pero desafortunadamente su actuación no pudo salvar la película. La misma optó por un tono cómico similar al de los cazafantasmas, como una especie de parodia. Pero esto resulta incómodo e incoherente para el material original del juego. Se burla del mismo en lugar de complacer a los fans con una historia normal. Sí, se podría decir que esta película se arriesgó al no ser fiel al material original, pero a veces seguir el material original es todo lo que necesitas para mantener contento a los fans. Por ejemplo, hay una escena en la que Mario intenta que Luigi salte al otro lado para evitar caerse y le grita tenés que saltar. Y este tipo de humor burlándose del juego es un ejemplo del incómodo que se siente. Como los fans de Mario saben que los personajes saltan, no hay que hacer un chiste sobre eso. La película en general es demasiado tonta para adultos, pero al mismo tiempo demasiado madura para nenes con el tono oscuro que tiene. Pongamos otro ejemplo, Tomb Raider con Angelina Jolie. Aunque fue un éxito de taquilla, la película seguía teniendo problemas. La elección del reparto y la interpretación de Angelina fueron una excelente pareja para el personaje, pero no salvaron la película en absoluto. Su historia, diálogos, acción y otras actuaciones eran simplemente horribles. Otro ejemplo es Doom con Dwayne Johnson. Sí, es verdad que consiguió el aspecto en primera persona de una manera excelente. En ese sentido no puedo decir nada. Esto fue un punto fuerte para los fans, pero en general tiene actuaciones poco inspiradoras, acción mediocre y una trama sin sentido. Es claramente una película que depende en gran medida de Dwayne Johnson para vender entradas en lugar de centrarse en una gran historia, ya que a veces se necesita algo más que un gran actor para salvar una película. Otros ejemplos demuestran que una marca consolidada no basta para salvar una película. Hay que dedicar tiempo al crear un gran film y mantenerse fiel al material original para agradar a los gamers. Se puede dejar algo de espacio para experimentar en la película, pero no demasiado como en la peli de Mario de 1992. Seguimos con la polémica película de Sonic. El diseño original de Sonic era muy feo y no tenía ninguna resonancia con el personaje original de Sonic en absoluto, y se parecía más a una rata sinceramente. Los fans no estaban contentos con la revelación de Sonic en el tráiler. Acá es donde entran en juego las mejoras. Después de una reacción de odio y memes virales creados por los fans, el equipo detrás de Sonic rápidamente hizo cambios para hacer que Sonic se pareciera más al personaje que todos conocemos y amamos. Aunque a veces dudo si todo esto no fue hecho a propósito por un tema de marketing. Pero bueno, no lo sé. Ahora pasamos a Mario. La legendaria adaptación de Mario del 2023 con tantos elogios por parte de los fans de todo el mundo. De la mano de Illumination y Nintendo Pictures, esta película lo hizo todo bien. La misma se mantuvo fiel al material original y al mismo tiempo desarrolló mucho su mundo. La diferencia de calidad y tiempo empleado en esta película en comparación con la película original de Mario es increíble. En cuanto ves al mundo de Mario en los juegos conocidos como Mundo 1, podés ver que todos los detalles son correctos. Podés ver el castillo de la princesa, el brillante pasto verde, las tuberías, las monedas doradas y los bloques de preguntas. La trama de la película es muy fiel al material original al no tener un incómodo tono cómico exagerado como la película original. Los gráficos y la atención al detalle eran cuanto menos demenciales. La trama es la esperada por los fans. Mario contra Bowser y nada demasiado diferente. La actuación estelar de Jack Black también ayudó mucho. Podría decirse que esta película es un ejemplo de que cuando dedicas mucho tiempo a una película, podés complacer a los fans y hacer una gran cinta. Podría decirse que este momento marcó el camino para presionar a otros estudios a realizar películas de videojuegos que realmente sean buenas y no sufran los errores de las anteriores. La película de Mario es una cinta de videojuegos bien hecha. Y ahora tenemos la película de Minecraft, el juego de 2009 que sigue siendo popular hoy en día, dando rienda suelta a la creatividad en un mundo abierto. Tenés el modo creativo donde podés construir lo que quieras, o el modo supervivencia donde tenés que sobrevivir días y noches, cazar comida y construir un refugio. Por no hablar de la conocida música de este juego, los tranquilos pianos y sintetizadores en las canciones realmente te ayudan en la zona cuando estás en modo creativo construyendo algo en momentos relajantes o de intensos momentos de supervivencia. Este juego también dio lugar a los famosos personajes que todos conocen y que los fanáticos aman hoy en día, como Steve, los Creepers o el Ender Dragon. Ahora bien, la película de Mario ejerce mucha presión para que las futuras adaptaciones de videojuegos sean geniales. Y en este caso tenemos buenas noticias al respecto. Jared Hess, que dirigirá la película, quiere asegurarse de que cuando realicen los diseños, estos no tengan un aspecto creepy como el diseño original de Sonic. Esta es una gran noticia, ya que es evidente que habrá un poco de cuidado en el film para que la película sea un éxito, o al menos traten de no mandarse demasiadas cagadas. Jared lo que menos quiere es que un ejército de fans de Minecraft los persiga. Grand Major será el diseñador de producción de la película, conocido por su trabajo en las películas del Señor de los Anillos. Esto significa que los entornos van a tener un aspecto épico, expresando realmente la gran escala y el gran aspecto de los entornos de Minecraft que se incorporarán a la película. También sabemos que el mundo se ambientará en la Tierra, nuestro mundo. Sí, puede sonar aburrido, pero quizá están adoptando un enfoque más realista para que los entornos no parezcan demasiado extravagantes y al mismo tiempo sean creativos. También sabemos que Jack Black pondrá voz a Steve. Jack es legendario y dio una actuación increíble en la película de Mario, así que no hay dudas de que va a ser lo mismo para esta. Sí, puede que te estés preguntando si la película de Minecraft tendrá un aspecto raro y terrorífico en live action, pero la respuesta es que solo podemos confiar en que Jared Hess y su equipo saben lo que están haciendo y que van a entregar una gran película para complacer a sus fanáticos. Como lo dije antes, él es consciente de lo que está en juego, es decir, molestar a los fans, y quiere evitar una situación similar a la de Sonic, así que creo que está en buenas manos. Por mi lado, no es de gran interés ni el juego ni la película. La voy a mirar, sí, pero no es que llame demasiado mi atención como la de Mario o Sonic. Seguramente porque estos últimos dos son mi infancia entera gracias al SEGA, al Family y a sus respectivas series animadas. Sí, soy un viejo meado, me delató mi edad, pero bueno, ¿qué quieren que haga? Y vos, ¿qué pensás acerca de esta película? ¿Tenés ganas de verla? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!